Hola amigos de Fisioterapia Latina, en esta ocasión les voy a enseñar cómo realizarse un automasaje en la mano. Bueno, entonces, hablemos de Fisio. Muy bien, primero vamos a ponernos un poquito de aceite nada más. Es muy poco lo suficiente como para que nuestra mano resbale. Nos tiramos las dos manos de aceite. Y la mano que vayamos a masajear la podemos poner apoyada en nuestra pierna. Lo que vamos a hacer primero es que vamos a masajear la zona tenar y la zona hipotenar. Que son las zonas donde vemos que hay mayor musculatura. Que es como un OV que se forma en la base de nuestra mano. Primero lo vamos a hacer con el dedo gordo. Vamos a empezar suavemente. Y conforme vayamos avanzando en el masaje le vamos metiendo un poquito más de intensidad. Y lo mismo sería con la zona tenar. Esta es la zona hipotenar y esta es la zona tenar. Empezamos suave y le vamos aumentando poco a poco. Después pasamos a la parte media. La parte media puede ser un poquito más suave ya que ahí la musculatura no es tan voluminosa. A diferencia de la zona tenar y la zona hipotenar. Después vamos siguiendo el trayecto de los metacarpos hasta llegar a los dedos. Del quinto al primer metacarpo. Y hasta llegar a los dedos. Puede ser apoyado en nuestra pierna o apoyado en una mesa. Después con la base de la otra mano vamos a hacer un masaje a los lados. Empezando desde los huesecillos del carpo hasta llegar a las faranjas. Después podemos hacer un masaje como en pinza. Con estos tres dedos. Con el dedo pulgar, con el índice, con el medio. Como en pinza. Pero esta vez ya no agarraríamos los metacarpos. Sino que agarraríamos la zona entre los metatarsos. Metacarpos, perdón. La zona que se encuentra entre los metacarpos. Y en esta zona en específico, de esta manera. Y repetimos. Cada técnica que les enseñé la pueden hacer durante dos o tres minutos. Después de hacer eso durante dos o tres minutos, empezaron a hacer pequeños círculos. Abrazando la muñeca y la mano. Pequeños círculos. Abrazando muñeca y mano. De esta manera. Igual de dos a tres minutos. Y terminaríamos haciendo pequeños estiramientos. Para flexores. Ponemos nuestras manos juntas. Desde el mentón. Y llevamos hacia el ombligo. Nuestras manos juntas desde el mentón. Desde el ombligo. Vamos a hacerlo diez veces. Y mantenemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y diez segundos. Mantenemos. Después tomamos nuestra muñeca. Cerramos la mano. Y llevamos hacia abajo. Muy bien. Cerramos la mano. Tomamos nuestra muñeca. Y la llevamos hacia abajo. Igual diez segundos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Lo podemos hacer diez veces. Y ese sería el automasaje que podemos realizar para nuestras manos. Eso fue todo por el video de hoy amigos de Fisioterapia Latina. Si te gustó el video dale me gusta, comparte y suscríbete para recibir más de nuestro contenido. No olvides seguirnos por nuestras redes sociales. Estamos como Fisioterapia Latina en Facebook, Twitter e Instagram. Porque ser un fisio es un vicio.